En la mañana de este viernes, el Sindicato del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de nuevo protestó frente a sus instalaciones en Barranca Bermeja, en un paro que por 48 horas se realiza a nivel nacional. Estamos solicitando puntualmente al gobierno que permita la ejecución de la formación profesional integral mediante la asignación de recursos. La plata ya está en las arcas del SENA, nos estamos preguntando desde Sindicato qué pasa con los recursos, por qué no están llegando a los departamentos y a las ciudades. Encontramos un déficit en la contratación iniciando nuestro trimestre, puesto que solamente habían instructores de planta y los instructores de contrato se vio un retroceso en la contratación de instructores de contrato. Quejas por irregularidades en el desarrollo de funciones en el SENA, como con instructores que no han sido contratados o clases que no han iniciado, hacen parte de los inconvenientes por los cuales hoy se quejan quienes desde el sindicato realizan las protestas. Debido a la escasa y a la cuenta gotas que nos está enviando el dinero, la dirección general, nos estamos viendo en la incapacidad de contratar de manera ágil a los instructores. ¿Qué conlleva eso? Que los aprendices no hayan tenido formación. No es posible, en los 15 años que yo llevo en la entidad, nunca he visto, nunca había visto que a 15 de febrero, arrancando el 23 de enero, no hayamos tenido ya la contratación completa de instructores. ¿Eso a qué conlleva? Pues hombre, a que los aprendices se desmotiven, a que la formación profesional no sea de calidad. Otro problema grande que tenemos, la infraestructura en este centro, la cubierta es totalmente metálica y hace muchos años, hace 15 años yo estoy acá. Y en esos 15 años no le han hecho mantenimiento, eso está podrido, está dañado. El día que llueve, llueven los ambientes de formación, llueven las oficinas administrativas, hay que correr los computadores para un lado. Es terrible, da vergüenza contar esto, pero es terrible cuando no se le hace mantenimiento, cuando la dirección general no envía los dineros. Es complejo y pues es muy difícil para que los administradores acá puedan hacer la tarea completa. Asimismo, señalan que hay un déficit ocasionado por un decrecimiento en el presupuesto, entre otras situaciones irregulares en todo el país. Por tal razón, las protestas continuarán hoy, pidiendo que el SENA funcione adecuadamente y que cuente con los recursos necesarios para responder a sus deberes.